El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 30 de mayo conmemoramos a San Fernando III, Rey de Castilla y de León, santo seglar que no conoció el vicio ni el ocio. Fernando III, el más grande de los Reyes de Castilla, dice Menéndez y Pelayo, nació en el año 1198, fue hijo de Alfonso IX, Rey de León y primo de San Luis IX, Rey de Francia. Guerreó con los moros que ocupaban gran parte de España, unió las coronas de Castilla y de León y conquistó los reinos de Córdoba, Murcia, Jaén, Cádiz y Sevilla. En sus dilatadas campañas triunfó siempre en todas las batallas. No buscó su propia gloria ni el acrecentamiento de sus dominios. Para él, el reino verdadero era el reino de Dios. Pedía a diario el aumento de la fe católica y elevaba sus plegarias a la Virgen, de quien se llamaba Siervo, Caballero de Cristo. Jesús le había otorgado la gracia de los éxtasis y de las apariciones divinas. Armaba sus vasallos y procuraba no agravar los tributos, a pesar de las exigencias de la guerra. A este respecto era conocido su dicho, Más temo las maldiciones de una viejecita pobre de mi reino que a todos los moros del África. Llevaba siempre consigo una imagen de Nuestra Señora a la que intronizó en Sevilla y en múltiples lugares de Andalucía, a fin de que esta fuera llamada Tierra de María Santísima. La muerte del rey San Fernando constituye un ejemplo de fe y humildad. Abandonó el lecho y postrándose en tierra sobre un montón de cenizas, recibió los últimos sacramentos, llamó a la reina y a sus hijos y se despidió de ellos después de haberles dado sabios consejos. Volviéndose a los que se hallaban presentes, les pidió que lo perdonasen por alguna involuntaria ofensa y, alzando hacia el cielo una vela encendida que sostenía en las manos, la reverenció como símbolo del Espíritu Santo. Pidió luego a los clérigos que cantasen el Tedeum y así murió el día 30 de mayo del año 1252. Había reinado 35 años en Castilla y 20 en León, y siendo afortunado en la guerra, moderado en la paz, piadoso con Dios y liberal con los hombres, como afirman las crónicas de él, su nombre significa bravo en la paz. Guerrero, poeta y músico, compuso una melodía dedicada a Nuestro Señor. Se destacó por su honestidad y la pureza de sus costumbres. Fernando III fue canonizado por el Papa Clemente X en el año 1671. Lo sucedió en el trono su hijo mayor, Alfonso X, que la historia conoce con el nombre de Alfonso el Sabio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!